¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Gracias por acompañarnos hoy día. Lo que vamos a hacer es un guiso de carne. Los guisos de carne siempre salen sabrosos, siempre quedan muy bien. Sin embargo, este es un toque argentino. Nos vamos a ir a ese hermoso país y lo vamos a hacer como ellos suelen hacerlo, utilizando el roñato o el camote amarillo, utilizando unos damascos o unos orejones, desde luego el elote o el choclo, el maíz, y nos va a salir un guiso jugosísimo, muy agradable, con un par de secretitos o de cosas diferentes que usualmente no les ponemos a nuestras recetas. Este es un guiso de carne muy especial, contundente y de larga vida. Vamos a ver la receta. Muy bien, chicas, aquí estoy. Estoy cortando lo que nosotros llamamos, por estos blares, el zapallito italiano, la calabaza italiana le llamamos acá. En realidad deberíamos hacer esta recetita con la calabaza normal, la calabaza americana. Hay unas más chicas que venden en el sur de América del Sur, pero nosotros acá en mi país la tenemos muy poco, casi no se encuentra calabaza, a no ser que sea la época de Halloween y que vamos a hacer adornos de calabaza, pero normalmente no encontramos mucha calabaza. Sin embargo, este es un buen sustituto, tal vez no por el color tan intenso, pero sí por el sabor. Entonces lo que voy a hacer es utilizar solamente la mitad de esta calabacita italiana, porque este guiso ya está bastante contundente con todo lo demás que le voy a poner. Vamos a ver si con la mitad me queda una buena porción. Si no, voy a tener que usarla toda. Déjenme voy a ver. Sí, está muy buena, está bonita. Miren, le voy a sacar la cáscara y la voy a cortar en dados. Y con esto vamos a empezar nuestra receta. Esto es lo que llaman un sabroso, delicioso guiso estofado, un guiso jugoso de ternera, de res. Los argentinos comen mucha carne, comen muy rica la carne y esta es una solución fácil. Además, ¿saben por qué? Porque es un guiso que se puede guardar. Esta es una receta que yo me he traído de cuando trabajaba con mi jefa argentina. Ella usualmente me comentaba que el estofado para ellas es un poco dulzón. ¿Por qué? Porque suelen echarle lo que vendrían a ser orejones o lo que tendrían a ser para nosotros damascos. Ellos me echan eso a los estofados, a los guisos y le queda un dulcecito propio del zapallo y de la calabacita que también es dulce, ¿no? Pero con estos orejones y damascos le vamos a dar un toquecito más rico, más dulce. Los he cortado en dos porque están muy grandes, la presentación está muy grande, así que los cortamos en dos. Solamente son 200 gramos, no hay mucho, mucho, pero así cortaditos en dos nos va a quedar mucho más rico, más sabroso. Y nos vamos a ir a la candela porque tengo que saltear. Ah, antes de irme, lo que tengo acá es el famoso, lo que le decimos aquí es el famoso camote, camote amarillo. También le dicen boniato, el famoso sweet potato. Este tengo, también usamos el morado acá en el país, pero para este guiso, por el dulcecito, tiene que ser este, ¿ok? Y un par de papas, unos cuantos choclos o maíz, elote y un pimiento que también voy a cortar en unos cubos grandes en este momento. Termino con esto y nos vamos a la también hacer una salteada. Miren, chicas, en una sartén amplia, lo que vamos a hacer es darle una salteada a nuestra calabaza. Eso para reservarla y luego añadirla al último en nuestro estofado o en nuestro guiso. Aceite de oliva es mucho mejor, pero si desean aceite vegetal y tienen aceite vegetal, usen el aceite vegetal. Y acá tengo lo que me salió de la calabacita. No es mucho porque esto finalmente se va a reducir. Le voy a poner tantita, tantita sal y tantita pimienta. Poca pimienta porque luego vamos a incentivar la pimienta y lo salteamos. Miren, chicas hermosas, una vez que mi calabaza agarró color, miren qué linda, doradita, la saqué y la reservé. Mientras que tengo una olla calentando con un buen chorro de aceite. Y lo que voy a hacer aquí es sellar la carne, la ternera, la carne de res. Use una buena olla ancha para que esté cómoda la verdura. La carne la he cortado en trozos, pero no cuadrados, sino más bien larguitos. Más que nada para facilitar su cocción, ¿no? Y la voy a sellar sin sal, sin pimienta, sin absolutamente nada. Cuando la carne va despegando sola, ya está perfecta para darle la vuelta. Una vez que le doy la vuelta, miren qué bonito, tiene el doradito. Cuando le doy la vuelta, le dejo dorar por el otro lado y luego la voy a sacar para reservarla. No dejen quemar su olla porque vamos a seguir trabajando en nuestra olla, ¿ok? Ya está la carne, la estoy sacando, la voy a reservar. Y en este aceitito, en esta grasa que ha quedado, no la dejen quemar. Vamos a poner una cebolla a cuadritos. Que no la he cortado tan chiquitita, no la he cortado, la he cortado normal. Lo que tengo por acá es mi pimiento, que lo corté en cuadrados grandes. Y a este sofrito le voy a poner sal. Más o menos una cucharadita porque va a albergar toda la demás verdura. Y le voy a poner un toquecito de comino. Solo un por aquí pasó. Pimienta no le voy a poner porque se la voy a poner entera. La pimienta negra, la que normalmente compramos molida. Esa le voy a poner unos 12, 15 granos de pimienta entera. Por lo pronto voy a regresar la carne. Miren qué rica mi carne con todos sus jugos. Salsa de tomate, chicas. Esto es una taza más o menos de salsa de tomate. La salsa del mercado, la que venden normal en los supers, esa. Ahora bien, acá tengo el maíz. No son muchos, no le he echado mucho choclo hoy día. Un solo choclo cortado en tajadas. Las dos papas que las he cortado a la como caiga. En unos cubos muy grandes. Y los dos camotes también en unos cubos grandes. Adentro. Este guiso es sabroso, delicioso. Muy jugoso. Eso es, muy jugoso. Le meneamos muy bien. Y tengo una copita. Miren, les iba a decir, si en casa tienen brandy. Hay familias que suelen tomar todavía brandy. Le echan una copa de brandy. Yo voy a usar una copa de pisco peruano. Pero si tienen ron, por ejemplo, pueden usar ron. En realidad, será opcional según lo que ustedes tengan en casa. Un aguardiente derivado, digamos, de la familia del brandy. Y ahora sí, para tapar, para que esto cocine, les voy a echar mis... Ah, les iba a decir, acá prueben la sal, por favor. Prueben la sal. Que esté bien de sal. Le falta sal acá. Ahora sí, les voy a echar mis orejones. Y miren lo que tengo por acá. Tengo un diente de ajo. Que yo siempre lo tengo frizado. Tengo como unos 12 o 15 bolitas de pimienta. La pimienta negra que usamos y que normalmente la comemos molida. Tengo dos hojas de laurel. Tengo perejil, pero el perejil va a ser al último. Y miren lo que tengo. Tengo el famoso thyme. El tomillo. Se lo voy a echar así, tal cual y con todas las hierbitas. Este es mi tomillo de mi propia plantita. Imagínense lo rico que va a salir. Bajen un poco el fuego para que no se arrebate. Lo tapamos y lo dejamos cocer. Suculento, suculento. Si desean agregarle, porque se les bajó un poquito de caldo o un poquito de agua, podría ser un chorrito. Un por aquí pasó. Pero esto va a soltar sus jugos, chicas. Las veo como dentro de unos 10 minutitos. Miren, chicas hermosas. Ya cuando mi guiso está bien entrado en cocción, la papa ya está bastante avanzada. Y el camote también le voy a poner la calabaza o el zapallito o el calabací. Como le llamen ustedes. Aquí va para adentro. Acuérdense que eso ya tenía salsita y tenía un poquito de pimienta. Entonces siempre cuidando la sal y la pimienta, chicas. Miren qué cosa tan espectacular. Jugoso. Ah, les iba a decir, le eché medio vasito de agua. Medio vasito de agua. No tenía caldo de res. Así que le eché medio vasito de agua, por si acaso. Ahora sí lo voy a tapar para que termine de unirse todos los ingredientes. La carne termine de cocer un poquito más. Y el perejil un poquitito ahorita y un poquitito cuando lo apagamos para servir. Las veo, chicas. Vamos a hacer unos, le calculo que unos ocho minutos más, por lo menos. Para que se integren los sabores. Busquen un plato coquetón para que puedan servirlo hermoso. Chicas hermosas, miren por el amor de Dios, miren este guiso. Miren esta cosita tan deliciosa. Súper contundente, eso sí, contundente. Aquí no necesitan ni el segundo plato, ni el siguiente plato. Porque esto es una cosa que sin acompañamientos queda genial. Sin embargo, ustedes saben que nosotros, los peruanos, déjenme estar con la oreja. Todo lo comemos con el majestuoso arroz. Siempre que tenemos algo delicioso, hay un arrocito al costado. Y yo he hecho un arroz blanco, súper sencillo, nada del otro mundo, nada especial para acompañar este guiso suculento. Busquen un plato coquetón, pónganlo en el centro de su mesa y compartanlo en casa. Como siempre, espero que si les ha gustado la receta, la compartan, me regalen un me gusta, activen la campanita, me dejen saber sus comentarios, si tienen alguna consulta, si les puedo ayudar en algo, feliz, encantada de darles la mano. Se les quiere chicas, muchas gracias, gracias. Gracias.